Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Endless Days Z Y para ver de qué va a este jueguecito vamos a darle a Maps Vamos a elegir, por ejemplo, City, Forest, Factory, Mansion, Nest o Parking Le damos a... City, este está aquí mismo Vamos a probar ¿Qué da? Eh, no sé qué, que vale, que sí, me he enterado, no me he enterado Bueno, diría que sí, me he enterado Jefe, ahora pillas muy bien Esto de que hay aquí... Esto de que hay aquí... Un mensaje y tal ¡Nunca es bueno! A ver... Me he enterado mejor esto Ok Mola, mola Mola A ver... Aquí desde el alto podemos ver Y... A lo lejos creo que esto... Sí, he visto... Mira, mira, mira He visto movimiento Veo movimiento Veo movimiento Veo movimiento No... Ah, no, era este Hola Ha venido un compi con nosotros Sí, yo, yo Sí, yo, yo Sí, yo, yo Me he enterado ni una, chaval Ahora Headshot Headshot, esto es difícil Vamos allá Headshot Vale ¿Podemos hacer algo por aquí o...? ¡Eh! Vamos por aquí, hay que pillar Vale A ver... A ver... Entonces estoy disparando aquí ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Loco! Casi me das Un tío Un tío Un tío Un tío barraco, eh A ver... Si se puede matar con un tiro Pues... Mejor ¿Pero es Jota? ¿Qué pasa con la Jota? Ah, vale Hay algo para... Pillar por aquí Creo que no... No se puede... Ah... Uf, tío... A ver... Aquí hay una planta dentro de la ambulancia ¿Qué te pasa? Eh... Ok... No... Le doy ya a este Vale Pues... Mal... Ahora la pregunta es... ¿Por dónde vamos? ¿Dónde voy? ¿Para aquí? Para aquí... Ahí supongo... Vamos allá Hay una flecha que pone... Que vayamos hacia la... Bueno... Hay dos flechas... Uno para allá... Y el otro para acá... Así que... Es un poco confuso... El tema... Es un poco confuso... Donde tengo que ir... Voy a bajar... Así... Vale... Eh... Eh... No me deja pasar... No me deja pasar... Madre mía... Vale... Ya no me deja pasar... Vale... Vale... Ok... Entonces... ¿Qué tengo? ¿Volver atrás? No me deja mucho sentido... A ver... Poner esta parte... Así... Después tengo que volver... Si no hay... Pues... Hay un sitio por el que pueda... Continuar... ¿Cuánto? Si no es... Para que pierda tiempo... Eh... ¿Qué haces? Hostia... Que ha salido... Vale... 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 Sí... Vale... Que deja pasar por aquí... Ah... Que deja pasar por aquí... Que deja pasar por aquí... Vale... O no... Tiro... En la cabeza acá... ¿Puedo pasar? O no puedo pasar... Sí... Que tira que viene... Perdón... A ver... Eh... Me cago en... Hostia... Mamón... Vale... Pues será... Maltrapa el tío... Pero... Madre mía... Maltrapa total, eh... A ver... Ojo... Cuidado... Hay mucha peña, ¿no? Eh... Me has dado... Para mí... Carga... Reloading... Sí... Ya... Este va un poquito... Este muerto... Ese también... Mira ese... Espérate... No... Cabezón... No dan nada aquí... Vale... No hay más que hacer el último... Segundo... ¡Quieta! Vale... Porre un tiro... ¿No? ¿Cómo queda en eso, no? Porre un tiro... A ver... Veo que no dan muchas cosas para... Tira con todo el cabezón. ¿Cómo? Tira con todo el cabezón, vale. A ver... Párate un poco. Ahí hay señales de estas que nunca... Un juego tiene señales de estas que nunca he puesto, ¿vale? Eso que da un poco. A ver... ¿Qué haces? Aquí hay un arma. Granada le han chido, no me pierdo. Vale. A ver si prefiero hacer gestos de esto. A ver si sabes. Reloading. Reloading. Ya, ahí hay peña. Ojo, ahí hay peña. Vale, ahora hay que bajar. Vale. Ahí vas. Ahí vas. Ok. Este tío... Se ha puesto aceite en los brazos, ¿no? Son como muy brillantes, ¿no? Yo a los brazos muy brillantes. Un dato que dejó ahí, eh. O sea, no, no... A ver... Posición... Ahí hay algo en... Al final se me ha acabado. Aunque haga gestos... Al final se me va a acabar. Vale. Hecho. Hecho. Sí, sí, sí. Un poco de munición... No, me sentía... Mal. No tengo, pero... ¡Eh! No, no sé qué es esto. Ah, que el zoom aquí. Vale. No es más fácil ahora entonces. Espera. Esto, esto, esto. No, no, no sé qué es esto. ¿Está muerta? Está muerta. Eh... Ah, guía y arriba veo... Una cosa rara. Veo un buen... No puedo disparar desde aquí. ¡Ah! Se ha coscado medio coscado. Lo ha matado... Se me ha muerto el colega. Está muerto... También. Yo no sé si eran buenos o malos, pero yo lo disparo. Primero dispara, después pregunta. ¿Era bueno o era malo? Misión notificada. Ah, vale. No, sí, eran malos por lo mejor en mi caso. No tiene que ser malos. Ya. Ah, ahí hay una, ahí hay una... Alcana traba. Tiro en el cabezoto. Tiro en el cabozo. En el cabolo. Y ya está. A ver. Para, para, para. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. 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 Ahí le estoy disparando. Aquí tiene, se muta. Te ha dado la vuelta, como mucho. Ahí. Vale. Vale. ¿Esto debe explotar? Habría que probarlo, ¿no? Tuve. Venga. Venía. Sí. Ah, no lo ve, no lo ve. Ah, no lo ve al este. Vale. Pues no será cuestión de no disparar bien ahora. Tiene pinta de que eso explota. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Venga. Tiene pinta. Venga. Se ha agachado con el furio. He pasado. Ay, que me ha picado un mosquito. Estoy disparando. Espera qué recargo, ¿eh? Tú no te muevas. Espérate qué recargo. Ahí. Venga. 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 muy listos, muy listos, no son tienen más o menos el nivel de los muertos de inteligencia los enemigos eh, he fallado coño, no te cruces, flipichi tengo que cruzar pecho, pecho vale, a ver a ver me cago en gracias chavos ahí te has cortado no lo he visto no lo había visto gracias muchas gracias coño coño es un nervio se mata así se mata a los enemigos así hombre oh 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 ostia hay cosas de de gente por todos lados como mola eh no ah no que es mi vale, estamos jugando a ver como tiene vale vale, no vamos a parir mal muy bien, mucho detrás eh dejando la vida yo también a ti eh a amigo a amigo te muevo la cabeza me queda me queda separado que bien eh vale vale le damos una escopeta pero tampoco queda mucho ay vale quita vale a ver munición ya quito la munición ya vale ya a ver a ver munición no hay ninguna tío en serio hola de aquí vale pero a ver que, 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 que le pasa que le pongo el malo mierda 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 tus dejen va el el كان no hay un nos mal ngay ¿Qué pasa acá? Hola Vale Eh No me desarmes, tío Hola, que me disparas a mí ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Oy, 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 oy Está con la mayoría ¿Tú cómo tienes tantas balas, chaval? A mí me queda solo una ¿Cómo tienes tantas balas? Ay, mierda, espérate Vamos a subir por la escalera Así podemos Dale 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 Vale Vale No lo sé Me voy a apagar la escalera Eh Hostia, mamón Mira para allá Ya, ya, ya Sí que no voy Nada Nada, ya Nada, ya A puño A un lado llegaremos, tío, oyó No me dispares Hombre No me voy a dejar nadar, tío No me voy a dejar nadar Ni siquiera dejar nadar Si no, casi no se llega a ningún lado Así no se llega a ningún lado Bueno, continuamos a ver A ver Esto es Vale Bien ¡Eh! ¡Wow! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¿Cuál? ¡He cargado! Recargado Estoy muy bien Y... Vale Vale ¿Dónde? 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 Vale, ya que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí que hay que hacer Yo tengo que ir a barras Tengo una idea Tengo que volver a barras Pues sí ¡Ey! 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 Nada, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí El fin se está muy bien Si no suben los barracos ¿Vale? Así que lo dejamos aquí Hemos visto el jueguecito Si os ha gustado, pues un like Un comentario Y si os gusta el canal, una suscripción Que son grandes Venga, nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiósito!